Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde con el precandidato a intendente por la lista Libres del Sur, el señor Oscar Ruiz, que en este caso tiene una queja, ¿sí?, para hacer en esta campaña y a nuestra ciudad. Así que, bueno, cuéntenos de qué se trata. Buenas tardes. El tema es, o sea, nosotros conocemos nuestras limitaciones. Lo que da un poco de bronca es las limitaciones que nos imponen desde el gobierno. El gobierno municipal. Que nuestros recursos son muy limitados. Nuestra humildad es abrumadora, pero igual nosotros queremos presentarnos como una opción para la sociedad. Entonces, hemos puesto algún pasacalle y nos hicieron bajar porque dicen que hay una ordenanza que está prohibido. O sea, lo desconocíamos. Porque hace dos años creo que se dictó esa ordenanza. Algo extraño porque para los partidos muy humildes es muy bravo la campaña. No se cuentan con recursos propios y muchas veces no llegan. Entonces, nos hicieron bajar un pasacalle que es parte de la campaña que estamos haciendo y nos vemos limitados en esas cuestiones. ¿Ustedes no tienen un presupuesto destinado para su campaña? No, un presupuesto real no. No, nosotros trabajamos con nuestros recursos. O sea, los que trabajamos con nuestro trabajo particular, hacemos un aporte entre el grupo y encaramos lo que podemos. Bueno, que a veces no hay mucho. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cómo va a continuar su campaña entonces? Bueno, yo he pedido un crédito, préstamo, para poder encarar en el asunto de hacer algunos videos, publicidad. Y lo que destacamos es la labor que hacen ustedes, porque es una ciudad impagable para nosotros. Bueno, lo que yo quería... Digo, ¿qué pasó con su pasacalles? Lo tuve que sacar y ponerlo en un alambrado. ¿Usted no conocía entonces la ordenanza? No, no, no la conocía y digamos que hay muy poca difusión de parte del gobierno para informar a la sociedad en asuntos de presupuesto, que es una cosa importante, imagínese que no le han dado publicidad a esa ordenanza tampoco. ¿Qué pide usted entonces en esta campaña? Que haya un poco de consideración, ya que el Ejecutivo no respeta la veda electoral, como la conocemos comúnmente, que no facilite algunas cosas. O sea, no pedimos que trabaje en contra de él, pero que no nos ponga palo en la rueda. Bueno, Oscar, ¿algo más para agregar? Nada más agradecerle a ustedes y a toda la audiencia y un pedido, háganse responsables de lo que votan. Si quieren cambiar, cambien. Tienen siete listas para cambiar. Si no, si no cambian, háganse responsables de lo que están votando. Porque la sociedad está desordenada, muy enojada, con mucha bronca y la está pasando mal. Muchas gracias. Gracias.